tema que lo va a tratar más a fondo nuestra compañera Meme Yamel en unos momentos más, pues ella le dará, ahora que está saliendo de Palacio Nacional, todo el panorama de lo que ocurrió en esta conferencia de prensa mañanera, muy a detalle, y el detrás, como ella le llama, el detrás de cámaras de la conferencia de prensa mañanera. Pero sí le queremos mostrar el video desde una vez. Usted lo vio mientras estábamos, usted veía aquí en Sin Censura la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Un muchacho, un señor de 31 años, se subió al templete de ese salón de tesorería de Palacio Nacional y se puso a platicar con el presidente López Obrador. Estamos viendo las imágenes en pantalla. Es un joven que no trae bien puesto el cubrebocas, eso es también lo que preocupa, todo esto. Se sube ahí al templete. Esto mientras Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, pues da a conocer su quién es quién en los precios de las gasolinas, en los precios de los gasolineros careros. Y pues esto llamó mucho la atención, el hecho de tener un joven ahí subiéndose, un señor pues, subiéndose al templete. ¿Cómo entró a Palacio Nacional? ¿Cómo llegó hasta el salón de tesorería de Palacio Nacional? Yo le voy a decir que hay dos filtros, en efecto. Obviamente, para entrar a Palacio Nacional se necesita entrar con una identificación de prensa que es revisada con una especie de lector de códigos, de códigos. Eso lo leen ahí desde el principio. Hay militares en la entrada de la policía militar. Y antes de llegar al salón de tesorería, hay otros militares también ahí. La pregunta es cómo llegó este muchacho hasta ahí, hasta el salón de tesorería, cómo se subía y nada más. Le hacen esta pregunta en la conferencia de prensa mañana al presidente López Obrador y la responsable de atención ciudadana, Leticia Ramírez, dice que, bueno, se trata de una persona de 31 años que fue a denunciar una injusticia contra él y que se está investigando cómo fue que entró. Por su parte, el presidente López Obrador calmó las aguas, por decirlo así, y dijo que no tiene nada que temer, que antes pues sí había un cuerpo de ochocientos mil elementos para el Estado Mayor Presidencial. Le voy a dar bien la cifra, no quiero darle una cifra exagerada. Ocho mil, no ochocientos mil, disculpe usted, le ofrezco una disculpa. Que antes, dice el presidente, antes existían ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, pero pues no se puede tener tanta vigilancia. Dice que eso es un exceso y que él, por ejemplo, no tiene nada que temer, pues lucha por la justicia. Y mire, aquí yo insisto con eso. Yo creo que el presidente debería ser resguardado porque es el presidente de México y especialmente ahora en tiempos, pues obviamente de problemáticas violentas en México. Usted las ha visto perfectamente y de problemáticas por la pandemia. No está bien que este tipo de situaciones ocurran. No es crítica al presidente. No, no, no se vaya por ahí. Lo único que yo aquí creo que es importante es que exista más seguridad para el presidente de la República. Ahí está viendo en pantalla este joven, ni siquiera trae bien puesto el cubrebocas. El traerlo abajo de la nariz no sirve de nada. Es como no traer nada. Y el presidente López Obrador ya tuvo coronavirus, pero está demostrado que uno no puede padecer de coronavirus varias veces. No se puede contagiar de coronavirus varias veces. El presidente obviamente de una forma muy humanista hasta lo sujeta y lo escucha. Eso es lo que se espera de un mandatario. Pero pues no puede ser puesto en riesgo en este tipo de situaciones. Creo que su equipo de seguridad, del que tanto habla siempre, no debió permitirle a esta persona acercársele porque es el presidente de México, está en medio de una conferencia de prensa mañanera y pues está en riesgo su seguridad. Esa es mi opinión, pero usted, usted es el que decide. Mire, se nos está acabando el tiempo. Obviamente tenemos que hacer el enlace con nuestra querida, nuestra querida Meme Yamel, la corresponsal de Sin Censura y productora de Sin Censura Nocturno. Le quiero yo pues extender a usted mi agradecimiento por todo lo que ha hecho usted por Sin Censura. Y si puede, por favor, suscríbase a Sin Censura TV, suscríbase a Sin Censura Media, denle en el pulgar arriba, suscríbase a nuestro canal 3 también a Noticieros Sin Censura. Échenos la mano, por favor. Permítanos llegar a usted. Denle en el pulgar arriba, denle en el me gusta. Ahí lo vamos a estar esperando. Vámonos a esta pausa muy, muy corta. Hoy tenemos un programa de agasajo. No se lo vaya a perder. Además de Meme Yamel en unos momentos más, en media hora, en cuestión de media hora que tendremos a Meme Yamel ahí en lo que sale de Palacio Nacional. Hoy tendremos a Sofía Lameiro en el programa en forma de Vicente Serrano a las 11 de la mañana. Como usted bien sabe, tendremos a Carlos Pozos. Nuestro queridísimo Daniel Marmolejo. También estará con nosotros Rodrigo Guillot. Y bueno, va a ser un programa verdaderamente de agasajo. No se lo vaya a perder. Se va a poner buenísimo hoy. Lo vamos a estar esperando ahí. Y bueno, pues déjeme ver que me está llegando algo por acá. Muy importante. Nada más tengo la palabra urge. También tendremos a Valdomero Capiz del Movimiento de Exbraceros de Los Ángeles. Me lo está dando a conocer ahora en estos momentos Cecilia Vega. Le agradezco. Gracias. Pues vámonos a una pausa muy, muy corta. Aguántenos, por favor. Aguántenos. Vámonos a esta pausa muy, muy corta. Y yo soy Antonio Ruiz. Le agradezco que se haya conectado con nosotros. Nosotros regresamos en caliente. Hacemos de regreso en Sin Censura.